Y justamente el primer foco de la información se centra en este conflicto bélico de Ucrania con Rusia y se sabe que Rusia ya controla la quinta parte de este país. Hablamos de los soldados ucranianos que luchan en la región de Donetsk, expresaron su falta de voluntad de hacer concesiones con Rusia, mientras los líderes mundiales asistieron a la cumbre de Ucrania en Suiza. El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia pondría fin a la guerra en Ucrania solo si Kiev aceptaba abandonar sus ambiciones de la OTAN y entregar la totalidad de los cuatro provincias reclamadas por Moscú, exigencias que Kiev rechazó rápidamente por considerarlas equivalentes a una rendición. La propuesta de Putin llegó en vísperas de una conferencia en Suiza a la que Rusia no ha sido invitada. También este país, Rusia controla casi una quinta parte del territorio ucraniano en el tercer año de guerra. Ucrania dice que la paz solo puede basarse en la retirada total de las fuerzas rusas y la restauración de su integridad territorial. Además, también se espera que la cumbre del fin de semana en Suiza, a la que van a asistir representantes de más de 90 naciones y organizaciones, evite las cuestiones territoriales y se centre en asuntos como la seguridad alimentaria y la seguridad nuclear en Ucrania.